Ya le di banda a la manzana, fresita yo contigo siempre en alta Trapeo, escribo lo que vivo, doy paso firme, nunca me la doy Me desacate y salí pa' la calle, con par de panas míos, no hay quien me pare Siempre gorrito, nunca el peluche, siempre gorrito DJ Pulpa Bienvenidos a la casa de los DJs, el programa que sigue bateando por los 411 galán Nosotros no paramos de trabajar, nosotros estamos en un lado del sistema Pero no así Nosotros estamos haciendo la cosa bien como tiene que ser Pa' que esté clara de huevo Yo me siento muy bien con los seguidores, también los suscriptores Se están comportando bien Sí, 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 óyeme, si te digo que no, suena arrogante Ah, bueno, eso es lo que se quiere, que se comparte bien Se están comportando bien, se están suscribiendo al canal Están compartiendo la vuelta, le están dando me gusta También en Instagram, mi bien está, ya tú sabes, rebosado Esa gente está actuando con nosotros Eso es cada rato Y los talentos frenando, que eso es lo bueno Esa gente está frío con nosotros Por contenido, nosotros no nos vamos a parar No, porque, dime tú Porque ahora que Ahora que falta pampara Ahora que esto está comenzando Y hoy viene una pampara, ya tú sabes, ¿desde dónde? Desde la bombita Ay Asua de Compostela Directamente Lo vamos a recibir hoy aquí en la casa de los DJs Como él se lo merece Totalmente Recibamos A La Melodía HD Ahí La Melodía Bienvenido hermano Cuéntanos Frenó la Melodía en la casa Duro, duro, galán No, él tiene que Él tiene que demostrarme ahí Que él es duro de verdad Él te va a demostrar Tú va a ver Llévate de mí Cuéntanos Melodía ¿Dónde nace? La bombita La bombita La bombita de Azoa La bombita, caliente Sí Caliente, caliente Barrio ¿Cómo te tratan los tigres allá? ¿Te tratan bien? Barrio Calentón La bombita Pero no así El más caliente de Azoa Según he escuchado yo No, no El abue de aquí del kilómetro 11 La bombita Bueno, pero tú sabes que aquí ya también está controlado No, pero Gracias Es porque somos de aquí Gracias al comandante Pero hay mucho Que le tienen una para fuerte Gracias al comandante Es un bobo Está metiendo mano de plátano Tiene la vaina controlada Tiene la marea bajadita De verdad Entonces tú naces en Azoa La bombita La Azoa de Compostela ¿Y cómo tú iniciaste esto de la música? Real, real Más o menos Como desde los 13 años más o menos ¿De los 13? Coño No, no picante No picante así O sea, iniciaste empezando en Chercha Claro Y profesionalmente ¿Cómo iniciaste? Ya hace un año Un Azo Ah, por mera Está bien Desde los 13 Forzando Tú sabes En Chercha En vaina de Jove Y ya en vuelta de un año Está trabajando profesionalmente ¿Y cuáles son los proyectos Que está trabajando actualmente La melodía HD? Hay unos cuantos proyectos Un cuantos proyectos Por ahí viene un dembow Para la calle Muy picante Una vaina bien Para la mamichula Los tigres Va a poner la gente A mover la mamichula A mover esa vaina Ya tú sabes Y los tigres cabecilla De verdad Y a tirar paso Viene vainitas románticas también Para la mujer Ah, tú también le das Le canta a la mujer Le canta eso Bainita cupide Ah, pero con razón El nombre La melodía HD Ya le está llegando De base a tabacita Y cuéntanos ¿Qué te ha ayudado a ti En tu carrera? ¿Qué te ha ayudado? ¿Quién ha apoyado tu carrera? Real, real Mi loco Con el apoyo real Que yo cuento Es de Edwin T.C. ¿Es el tuyo? Es el que corre Es el que te mete la mano Bacana, ¿verdad? Millo personalizado Mi hermano Edwin El que te mete la mano Heavy Sí, duro Sin encaquillar Sin ningún momento A contigo ese De verdad Ese va a comer bueno Bacano ¿Cuándo decide La melodía HD Explotar? O sea Salir del cascarón Y lanzarse como artista No Fue un video Que yo le enseñé A ese man Ahí fue Yo hice un video Normal Me casa en Cora Cantando una bachata O sea Por él el manager tuyo Edwin Se puede decir que sí Es el todo tuyo ya Es el que mete mano De verdad Normal Pero eso está bien Tuviste que te frenamos allá En el party Sí, sí Claro Ahí fue que te conocí Y vi el talento Pero eso dije No, galán Es que trajiste muchachos Rompieron Esa noche De verdad Para ponerte claro En el pool party El que me dio manota Fue de menor Que está aquí Metió mano La melodía HD Metió mano de plata Nosotros estamos ahí Presente ahí Que no estamos hablando Por hablar O tú le estás mezclando Tú eres el DJ Me la quiso hacer Real Me tumbó la pinta En una party Para ver si No, porque el DJ A veces Déjame ver si es verdad Que está cantando Edwin No, de verdad Porque mi coño Estaba rompiendo Yo dije Mierda ¿Y en vivo que está? Tú sabes Edwin Que estamos ahora mismo Viviendo en un género Que lo que es El movimiento urbano Ahora mismo Que no son todos los artistas Que se la dan a cualquiera Sabe que en este género Hay muchos que empiezan Y creen que ya Porque ellos empiezan A hacer música Creen que ya son artistas Y las cosas no son así Para ti ¿Cuáles te han tomado en cuenta Para algún tema? A ti Personalmente ¿Quién te ha tomado en cuenta? Bueno, real, real Mi loco Real De los artistas ¿Quién? Vamos a ponerlo Para no ponértelo muy lejos De los talentos ¿Cuáles te han tomado en cuenta? ¿Cuáles te han tomado en cuenta a ti? Hasta ahora Hasta ahora Se puede decir que ninguno Desrenombre Un ejemplo Ya que se conozcan Un ejemplo Que ya en la bombita Digan Ah, fulano Son unos pariguayos Entonces Pero ellos saben Ellos saben que tú cantas Claro Y saben que tú metes manos Y por qué no se ayudan Uno con otro Le llega Pero no Oye, lo que pasa Es que hay Un par de De demagogo Que andan por ahí De egoísta Le llega Que no debe ser así No se puede tener ese egoísta No debe ser así No, y que también Han actuado fuego también Muchos nuevos talentos Un ejemplo Que le dan la oportunidad Y luego un ejemplo Vienen y hablan Le llega Ah, ya Y tú eres un llamaquito Como que te mantiene Siempre bajo perfil Tranquilo, tranquilo ¿Tú te consideras Una persona bajo perfil? Normal Sí Se le ve Heavy con todo el mundo Humildante todo Cero arrogancia Real, real, real Y así mismo también Va a ser cuando tengas fama también Real Tiene que ser el mismo siempre Con Dios No bajarle nunca Y Sabes que en el movimiento Ahora mismo Aquí en Azua Pongamos ya Porque el movimiento de Sabana Llegó también ya El mismo de Azua Porque es la provincia Lo que pasa es que Yo tengo un corillo allá Y otro corillo aquí ¿A quién tú se la da? Real Del movimiento Azua ¿A quién? Y aquí del movimiento Azua No me lo hago En realidad Sin mentir Sin mentir Pero a quién tú se la da A quién dice La melodía HD Me tripea Fulano y fulano Ese está trabajando Es el que me da nota Es que hay muchos Que están trabajando Son duros Y después si te dice uno Ok Te la voy a poner fácil Para que no No vayan a decir Que se quillan Se quillan Dame Dame tres Para empezar Que yo sé que hay más Tú sabes que hay más Pero dame tres Tres que la tienen Dame tres No pero el que se quedó Se lo payolean la otra Ya normal Dame tres ¿Cuál es el primero Para ti que está trabajando bien? Trabajando durísimo Duro sí A nivel profesional Atención Allá Allá El chimer está trabajando durísimo ¿Cómo se llama? El chimer El chimer en la caja Siempre me la ha dado real ¿Cuál más? Normal El malón en la vocal Y el sombrado Ey Esos son de allá de la bombita todos Esos son los que están corriendo Con él De verdad Los reales El breo la amenaza también Es duro de allá Ey Ah pero es que hay No cuánto talento en Asua Ve como él se la está dando Yo creo DJ Galán Que nosotros tenemos que Tirarnos allá mismo a Asua Buscar uno cuánto talento Cuando lo vean a él Van a frenar todito aquí Porque como él vino Hizo su diligencia Ellos también tienen que hacerla Normal El que quiera agua Tiene que ir a la boca arriba ¿Y tú has tenido alguna controversia Con algún exponente del género? Con nadie Con nadie Con nadie normal Un chamaquito sano Loco Tú no ¿Eh? Porque tú sabes que toda la música Siempre hay uno que te tira Un malocorita Porque Hay muchos caretusias ¿Tú sabías? Puede ser Puede ser Pero el que tenga su careta puesta Se va a quedar con ella Porque yo ando en mi diligencia Tú no andes en eso Tú no viste como te frenes Sí, sí, sí Normal Normal El chamaquito Es así Y óyeme Y de verdad que tiene un talento grande Y ustedes lo quieren ver ahora Para que ustedes vean que lo que Que no es de boca chica ¿Tú crees que tú tengas algo Para una pista de esa que el pulpo tiene ahí? Sí A seguir Sin mentir Sin mentir ¿Tú crees que tú tengas algo? ¿Tú has visto la entrevista de la que han pasado por ahí? Él quizá la ¿Tú la has visto toda? Ahí voy Explota esta vaina Ahí lo grande Vamos a ver Vamos a ver Lo hacemos entonces Esto es en vivo Seguimos Aquí En la casa de los DJs Con la melodía En vivo HD Prr 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 Tengo una mente extravagante Lo dudo mucho Que te me plante Con corazón fuerte Para resistir Todo lo que me pase Oye Juarez No compare Que no hay liga No hay timbales Fronteaste con Freddy Cruz Él fácilmente la macate Si bregaste gota y gota Y te salvaste Pero como no conoces eso Panamio tú la macate Trabajando fuerte Para representar este movimiento Soy el Tiger El favorito de la selva De cemento Hablando en serio Por ustedes yo lo siento Quieren frontear conmigo Hablan de mí Porque no están en mi asiento Es un bobo Para frontear con este loco Mi letra da manota Que el polvo de orinoco Sudando los dos cocos Como Pidi y Pablo Yo tengo el saogo Por vos Se salapitan Mientras yo me desenfoco Rocoloco Te paso por el lao Ni te conoco No soy pana Del esposo De la chori Que yo muerto Hablar de Dios Hablaron del loco Sin ferry Sin vaqueo Poco a poco En esta vuelta Me coloco Siempre foco No consumo No consumo Bayer Ni polvo Esto es rabia Natural Gracias a Dios Por el saogo Y el talento De mi barrio Yo sigo siendo ejemplo Desde los doce Trabajando No por malos Ni por buenos No soñame Es que estoy lidiando Con un sueño Hoy yo tengo 21 Y soy más inteligente Fue potente Desde pequeño Caco caliente Sigo trabajando humilde Y mi cuenta está vigente Y mi cuenta está vigente Oye En vivo La tiene El chamaquito vino Preparado Tú sabes que Hay un par de cositas Aquí hay unos tigres Que se han sentado Con MK Uzi Pila de tiro Tú tienes más para tirar El chamaquito vino Bacano Si te ponemos otra cosita Tú sigue matando más Todavía Vamos a darle entonces Ahí está En vivo La melodía HD Se rompe Tom Ah Ah Sí Tom Rompe Ah 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 Trapeo o escribo Lo que vivo Doy paso firme Nunca me la doy Espero que me la den Por eso estoy donde estoy Día a día Sigo luchando Con mi objetivo Hacerle la casa a mami A mi niña Todo activo bro A los gogos Ya los saqué de mi lista Hace rato me la dieron Verdadero lyricista Tengo lista De todos los guardes Que siempre han hablado Hoy en día están abatidos Toditos se han descurado Sigan vociferando Que muchos han facturado Los cheques son invisibles Ni una menta Tú has comprado Con una letra mixta Sigo rompiendo en esta pista Melodía canta el rap Estos ches no está simple vista Con el duco duro lleno Volanta y sin freno Para bajarle a tu ego Que te hacemos tu agujero Como un guayo Siempre Tiger Nunca pariguayo A mi nivel No llegan ni soñando Ahí La tiene Esto es en vivo Tiene más Tiene más Dale Dale Sube Desde temprano Me tiro pa' la calle A Josia Yo tengo claro Mi norte Yo sé que voy a coronar La tiene Demasiado duro Y rapea como suave Como así Una buena suave Eso es para uno demostrar Porque dicen Tú lo cantas rato Tú eres del bolsero Va a sorprender mucho entonces Tú vas a sorprender mucho Es por eso Porque a ti te conocen más Como una persona Un artista Normal Normal Romántico Que canta suave Hay que darse el amor Hay talento De verdad La tiene Si te estoy diciendo Que la tiene Él lo está demostrando ahí Él lo está hablando Con número Hay muchos Que a veces Piensan que no Pero yo creo que Si yo le pongo otra cosita Yo creo que él la mata también Porque Todavía te quedan En la recámara Todavía Seguimos entonces con más Ponme a cabecilla entonces La melodía HD Prrrr Duro En la casa La melodía HD No me rozo con personas Sin coeficiente Y mucho menos Que no sean coherentes Con el compás Saco ideas Que me llegan De repente Le tramito Buenas vibras Por eso Todos me quieren Con tu mente Juego Demasiado intelectual Con una voz comercial Yo la bestia El animal No me puede llegar Por mi manera de pensar Son ráfagas de lava Estoy que prendo instrumental Los hilos de grano Como una bomba de Urochima Estoy muy alto De acá arriba No lo veo Son hormigas Wow Que mente Te asombra Demasiado inteligente Es que estoy estudiando Para no son Alingüed Te detente Atento Te prendo Rima por rima Es que tú suenas charro Cuando subes a la tarima Gracias a Dios Por el talento Me bendice Desde arriba Lo que hizo el nazareno El demonio no derriba Frente y siga Pasando Anda y muévalo de ahí Que mi letra Hace más daño Que el terremoto de Haití Tantas letras que existen Y tú suenas muy monótono Y aquí a un par de meses Tu jeba Me pita un tono En vivo Demasiado duro La melodía Tiene un camión de letras Tú eres que lo escribes Tú mismo Tú eres que compone tu tema Pero si tú eres el título Bueno no escriben No eres el título No porque Hay muchos Hay muchos que dicen Que sí Que son ellos Que escriben su tema Pero al final de la jornada Cuando nos hagamos el tema Al final Siempre aparece alguien Que no se puede engañar No se pueden engañar Porque así Yo creo que un artista Es como el liso El artista que no escribe No es artista Tiene que componer Tiene que escribir Su tema Porque eso es normal Cada vez que tú quieras Pegar un tema Tiene que ir donde otra gente Lo único No tiene sentido Lo único que un artista Tiene que ir donde otra gente Si es el productor Si no un proceso Usted tiene una mente Para pensar Tiene que componer Tiene que pensar Tiene que fluir Y también tiene que entonar También porque no solamente Escribir También es saber Poner esa letra Encima de un instrumental Que eso son lo que pocos Y pocas tienen Malito Ay Uy Me estoy viviendo El personaje de Galán También ya Le estoy tirando Sus picantochos También a todo el mundo En bacanería Porque dime tú No se le está haciendo daño A nadie Ay mi madre Háblame Artista que te inspira a ti ¿Qué artista Puede decir La melodía HD Que le gustaría grabar en su momento? Porque toda la música En su momento No es porque Ya tú eres un artista Ya tú vas a grabar con el Alfa Vas a grabar con fulano No, no Eso es todo al paso Todo a su tiempo Cuando Dios quiera Ahí vamos ¿Qué artista te gustaría grabar en la vida? Real, real Me loco Yo soy fundido con el Alfa ¿Con el Alfa? Fundido Coño, por aquí Todo el mundo se la da el Alfa ¿Y qué? No, fundido Pero también me gustaría grabar con el Fecho Es duro el Fecho El Fecho R.D. en la casa Sí, duro, duro Pero óyeme Eso Eso puede estar en la vuelta de la esquina Tú solamente tienes que tener la ofendida Nadie sabe nada Porque Solamente hay que agarrarse ese que está allá arriba Normal Eso es normal Siempre es positivo ¿Y quién te está invirtiendo a ti? Real Aparte de Edwin Porque Edwin es tú como tu Es tú como tu colega Tu prometor Tu madre No, Edwin es el de todo él Porque es real Así fue que lo conocí con Edwin Edwin fue que me lo subió ahí Mira, tengo un chamaquito que está matando Me puso los temas de él Promocionando a ese muchacho Eso sí El promotor Eso tienes uno que mansa Es el tuyo Ese tienes uno que mansa Ese de verdad No sé ¿A qué fue? Sí, claro Porque se ha agradecido No, eso es así Eso es así ¿Él es el que te está invirtiendo ahora mismo? Real, real Los dos Te están invirtiendo los dos, ¿no? ¿Verdad? Hay que sembrar para de cosechar No, no es así Eso es normal ¿Y quién te produce tu tema a ti? DJ Necky Ese de Azo ahí mismo Sí, ella es la bombita Ok Negaskin también Negaskin también me ha producido Ah, pero son duros Y productores de renombre ya De la fama Que están en la palestra ¿Quién te ha producido? ¿Todavía no ha producido nada? Todavía no, todavía ¿Y con quién te gustaría? En caso de Leo RD Leo RD El que tiene la pan para ahora mismo No La frecuencia más psicópata En lo de Bobo Ahora mismo es la de Leo RD Está bien, está bien Sí, está duro Y hay que dársela el que la tiene Está metiendo mano bien de verdad Que Dios te bendiga Ahora que tú estás hablando de Leo RD ¿Tú crees que si yo te pongo un dembowcito aquí Tú lo matas también? Uy ¿Puede ser? ¿Eh? ¿Puede ser? Tú sabes que es dembow Vamos a ponerlo entonces Esto está picante, mi gente Aquí se vino a cantar Fue Aquí, óyeme Ya se le ha preguntado muchas cosas Y él no anda en darle a luz a nadie Él ha hablado de su vida También ha hablado de su proyecto Y también está rapeando Y va a cantar Va a montar Va a hacer de todo De todo Este aquí De todo Ahora lo va a hacer a nivel de dembow Seguimos Con más De la melodía Me desacate y salí pa' la calle Con par de pana mío No hay quien me pare Un trozo de malagueta La fea y la bebida Me gusta cómo mueve Se bomba en la tipa Siempre gorrito Nunca el peluche Siempre gorrito Nunca el peluche Siempre gorrito Nunca el peluche Después que te vaciaste Me dice que no abuse Siempre gorrito Nunca el peluche Siempre gorrito Nunca el peluche Siempre gorrito Nunca el peluche Después que te vaciaste Me dice que no abuse Siempre gorrito 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 Siempre gorrito 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 Siempre gorrito Nunca el peluche Después que te vaciate, me dice que no abuse Los códigos de calle, yo le aplico en la cama Su parte en un fogón y se la tengo prima y llama Me encantan los truquitos que yo le monté el aficio No soy de esos panchitos que le vienen con besitos La pongo en 4K, se la aplico como es Tú eres pompi, wow, 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 bebé, rojo, equipe Regamos esta chelchita y nos estamos divariando Si no es con el gorrito, nos estamos facturando Regamos esta chelchita y nos estamos divariando Si no es con el gorrito, nos estamos facturando Siempre gorrito, nunca el peluche Siempre gorrito, nunca el peluche Siempre gorrito, nunca el peluche Después que te vaciate, me dice que Siempre gorrito, 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 gorrito Siempre gorrito, gorrito Siempre gorrito, gorrito Ahora todos los panas están que mangan su gorrito No quieren comer carne aunque tengan apetito Te tengo esta quicardia pestaña como arbolito Regi de ahí mi loca que no estamos mediquitos Májame planta nueva, mirad lo que me compré Con la chonis todos los días, mango el mismo polo che Eso es pa' sofocar porque no estamos en sentimientos Tuto y medio en luque, ya tú no estás de tiempo Te robo porque quiero, porque tengo y porque debo Tu jeba me la robo aunque digan que no puedo Siempre con el gorrito le vamos a facturar La chonis me hacen fila, ya no tengo que llamar Siempre gorrito, nunca el peluche Siempre gorrito Siempre gorrito Hasta los viejos se mueven con ese tema Eso está bien La tri en pico, la tri en pico, tu prendido Ese me gusta de verdad Y real, real ¿Cómo se siente más cómodo la melodía HD cantando? ¿Romántico, rap o dembow? Real, mi loco Romántico me gusta pedirlo Te siente más cómodo Esa es tu rama, es tu línea Tú le metes a todo para sobrevivir Porque hay que bucar algo Hay que hacer con lo que el público Y el importante que tiene el talento Claro Rochi viajó con raíz de todo Claro Y después tú vas a hacer el cambio Porque tú tienes la voz Y tú tienes la vocación para todo Y mira Rochi, era Rochita que tira un dembow Claro Puedes ver, pasa un día ya te rochi metió en un dembow Si tú no eres versátil, te jodiste Eso es así Eso es normal, eso es así ¿Qué mensaje tiene la melodía HD para esas juventud que están ahí viéndonos? Que mira cómo están ellos ahí Que yo sé que a cada rato están viendo la entrevista Ven los talentos que nosotros traemos aquí Y yo sé que hay muchos de ellos que también quieren venir para acá Que en su momento también van a frenar aquí José, José, mi gente Nosotros, esto es una plataforma, la melodía que la estamos trabajando de corazón Esto lo estamos haciendo por pasión y por amor Y por apoyar a los nuevos talentos Real, real Y nosotros no le vamos a bajar ni un chico No es de boca chica, mi gente, de la empaca Eso es así, eso es real Así que Cómo te te diste de cuenta que nosotros estamos metiendo mano aquí Porque tú eres de la bombita Y mira La vaina está prendida La vaina está prendida La vaina está corriendo heavy Y no estamos de que diga con un cotizaje Así que hay una vaina Damele, damele un mensaje a esa juventud Que sigan inclinados en la música Que no se me salgan de ahí Al que le guste la música Porque al que no le gusta Al que no le gusta la música Pues rueda de salami Que se dedique a otra vaina Hay más profesión que usted puede hacer Toma una ventecoco Hay los moritos ¿Dónde? Hay mejor los moritos Siempre sale con su vaina La mascarilla Que está de moda ahora La mascarilla Que se ponga a meter mascarilla También Otro negocio todavía Que se agregó Sí, ese negocio está picando Agregado Damele un mensaje a esos jóvenes Damele un mensajito a los jóvenes Normal mi gente Sigan trabajando Enfóquense en lo de ustedes De normal No se lleven de lo que digan Que fulano esto Que fulano lo otro Normal Enfóquense en su proyecto Invierta en su proyecto Trabajen ustedes En su imagen Como tiene que ser En normal Eso es así Eso es así Dame redes sociales Que la gente te puedan seguir A tu cariño Facebook Anthony La Melodía En Facebook Instagram Ajá, sigue La Melodía HD Tu canal de YouTube En YouTube también La Melodía HD La Melodía HD en YouTube Dele pa allá que sea YouTube Así que mi gente Síguelo Síguelo Dele enfalo Tranquilo Que esto es un talento Que ustedes están viendo hoy aquí Pero mañana lo estaremos viendo En todas Las redes sociales En todas las plataformas digitales Matando a la Liga La Melodía HD Los tigres La bolsa Y la bombita Que estén al día Con el chamaquito Que mete mano bien De verdad Apoyen Hay que apoyar lo nuestro Hay que apoyar lo nuestro Eso es así Ojo DJ Pulpo Dame, dime Que en realidad En realidad ya Me ha tocado dos veces Ya y no es casualidad Le llega ¿Qué te pasa? La ayuda de ustedes Le llega ¿Sí? Dos veces Y todo se ha dado así Porque es lo que te digo Solo es cuando Dios quiere Que las cosas se hagan Claro Porque mira Lo hemos apoyado Dos veces Donde quiera Donde quiera Que nosotros somos así Eso es así La Melodía Dame un re romántico Ya para despedir la vuelta Porque yo sé Que hay pilema mi chula Que están viendo ahí Despíleme flow Porque hablamos De que tú cantas romántico Y que esto Pero aquí no solamente decirlo Hay que demostrarlo Tira Tírame un flow cupido ahí Vamos a ver Vamos a ponerte una vainita romántica Para esas chantis Que están ahí Que te están viendo Hay pilema mi chula De aquí tú vas a salir Que las mujeres Tú tienes tu seguridad ¿Eh? Tú andas en seguridad Se la vamos a poner rápido La mujer Con todo el menor Está bien Vamos a darle Así despedimos el programa Con la melodía HD En la casa de los DJs Totalmente en vivo Y tú andas en vivo Y tú andas en vivo Y tú andas en vivo Y yo no te pienso dejar Y a lo gogo yo lo eché pa' allá Porque cuando estoy contigo Se me pasa la hora de más Negrita yo no te quiero soltar Mami tú eres mi fresita Y yo no te pienso dejar Y a lo gogo yo lo eché pa' allá Porque cuando estoy contigo Se me pasa la hora de más Negrita yo no te quiero soltar Mami tú eres mi fresita Mi loquita La que a mí me debilita Por esa cosita Yo te prendo un par de velitas Paso ahorita recogete Anda mami ponte linda Que se sofocan los haters Cuando estamos en la avenida Tú me tienes loquísimo De computado Con mi vida la quiero pasar a tu lado No me hace falta la yeca No estoy en gente Solo estoy en mi negra Mi mundo, mi cielito Mi pedacito es mal No es cotorra, mi fresita Es que tú eres el final Yo estoy loco por ti Tú me haces feliz No quiero coro con nadie No le voy a dar detalles Con los códigos de calle Represento Que tú eres la negra Que controle este molleto Que controle este molleto En vivo Duro La melodía Guay Que Dios te bendiga Ya quedó totalmente comprobado De que la tiene Confirmada Confirmada Vamos a montar algo Aunque se haga apela Que se haga apela Tú le das algo Claro Vamos a despedirlo ahí entonces Así que mi gente Estuvo con ustedes La melodía HD DJ Galán El de los truquitos Que ahora es DJ Galán RD Síguelo en Instagram Y este servidor DJ Pulpo RD Despedimos Con La Melodía En esta ve a capela A capela A capela A capela Llegando Dame el código Ahora Si tú estás relajando Ya son dos Le frenamos Pulpo y yo No es que ya son de repita Pero la chorita Todo bro Vamos a hacer un coro bacano Para la yapla Le frenamos en la grasa La verdadera planta De veras que me trae rapidísimo Mi negra Por ella y será Lo que sea Fuera donde quiera Te digo mami Hasta te adaptar A mi cartera Es que estoy puesto Para ti Mami pide Lo que tú quieras La baila va por ahí La baila va por ahí Viene baile Así que mi gente De la mejor manera Gracias por mantener Siempre la sintonía Y siempre estar activo Con esta plataforma Que sigue trabajando duro Con los talentos nuevos Apoyando de corazón DJ Galán Y este es el video DJ Pulpo Recuerden suscribirse Y activar la campanita Para que le lleguen Todas las vueltas Que nosotros hacemos Así que muchísimas gracias A la Melodía HD Por aceptar la invitación Y frenar aquí Demostrar En la casa de los DJ Esto es tuyo Esto es tuyo aquí Gracias a ustedes Gracias a ustedes Mi hermano Gracias a ustedes Las cuentas Ustedes saben que Esto yo no lo borro Ya Esta es la primera No es así Así que se empieza Y recuerda que Las puertas están abiertas No solamente para ti Sino también Para todos esos talentos Que están ahí Que se les vendrán para acá Así que Mi gente dura también De Barry Rencal Se me estoy olvidando Cotorra bacana Para la gente fuerte De Barry Rencal Donde siempre hay Una amplia flotilla De vehículos Recién llegado de USA Ahí tú ven contra Alan Robel Ven contra el Cherokee Ven contra el Ruedel Enciendo Montura Del año Están ahí Donde Barry Rencal Ponte activo Viajero En diciembre No anda a pie Que el viajero Que anda a pie No brilla Normal Así que mi gente Bye Ya ustedes saben Mi gente Dale para que la gente Dale para que la gente Gracias Gracias a todo el mundo Por el apoyo Gracias a todo lo que me apoyaron De corazón No tienen una cotorra Para que te diga Debería de tu gente Para que no te maten Cuando llegue la bombita La gente que están conmigo Real Sí, dásela Repuesto el Moy No Bulto Que están conmigo Que me apoyan desde cero Duro Duro esa gente Sí Repuesto el Moy Sandy Pinali También me apoya desde cero Le llega Esa gente tan bacana Edwin Tesec Él sabe que Es el tuyo No estamos mencionando Porque si le llega Así que mi gente ¿Tiene más? ¿Tiene más? ¿Tiene más? El bloque 03 Ya activo conmigo La pauta Activo conmigo también Chamaquito que la tienen Real Ya no hay más No Bulto Es que te sé que dos Ya tú sabes No, yo ya en la próxima Están ahí Están claro que están ahí Están míos Así que mi gente Bye 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 DJ Umba